Música Hola que tal En esta ocasión les voy a hablar acerca de la película Río Luego Existo Es la película más reciente que hemos hecho Y fue un proyecto muy personal Quise probar algo nuevo Y esta vez puse a grabar a los muchachos Y me lancé a actuar yo Esta película se grabó en 12 días Fue una de las películas más rápidas que hemos hecho Me dijeron mis amigas, mujeres Que les gustó la actuación de Anielka Porque se miraba muy natural La manera en que ella hablaba Bueno, ella es así Al principio pensamos que no íbamos a poder contar con Anielka Porque ella tenía muchos compromisos en su universidad Pero se dio una semana ahí de vacaciones Y en esa semana grabamos todo con ella Me tocaba a mí viajar hasta allá A donde estaban los escenarios Si se fijan ocupamos mucho un andén Que estaba ahí cerca de la casa de los actores Utilizamos un patio No quería complicarme tanto la vida Habían escenas un poco complejas En el sentido de que requerían bastantes malabares Necesitaba un elenco de actores Que me permitieran poder hacer eso Como por ejemplo girar en su espalda Brincar, tirarles una patada Que se levantaran ahí nomás Y bueno, lo conseguí Conté con Oscar Con Luis Chico Eric Personas que me ayudaron de muchas maneras Traté hasta donde pude De que cada escena tuviera algo cómico Algo que nadie se esperaba Y pues No sé No sé si lo logré Eso me lo van a decir ustedes Fue bonito también Sentir ese nervio De que la cámara te esté apuntando Te esté grabando Me daba risa algunas cosas Ver a los actores de frente Me daba risa Tuvimos ciertos retrasos Pero digamos que Fueron recompensados Porque al día siguiente grabábamos más En vez de grabar una escena Grabábamos hasta dos seguidos Una satisfacción grande para mí Es el día del estreno Cuando veo En la cara de mis amigos La risa Y la emoción de verse a ellos Ver de que hicieron un buen trabajo Ver de que Cómo iba a quedar al final Lo que yo les estaba pidiendo Me sorprendí mucho Cuando la mayoría de mis amigos A los que les enseñé la película Me decían que La escena que más les gustó Fue el diálogo Que sostuve con Anielka Cuando ella me decía Que Dios elegía A quien él quería Y pues Ese mensaje Gustó Gustó bastante Tal vez por la manera En que ella lo dijo Tan natural Tan como es ella Espero de verdad Haber logrado Cosas nuevas O sea No caer siempre en lo mismo Por ejemplo Por ejemplo Las tomas de cuando Anielka Se estaba arreglando Eso es algo que no se había hecho antes Que yo no había hecho Y pues La escena de la vela A mí me gustó Espero que les guste Y me dejen sus apreciaciones Hasta la próxima A mí me gustó Gracias.